Por quinto año consecutivo se realizó la actividad con la que se cierra la Semana Internacional de la Lactancia Materna. Para este 2017 la sede fue el auditorio del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Esta actividad es para celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En este hospital tenemos, gracias a Dios, la Clínica de Lactancia Materna. Y pues ya tenemos alrededor de unos cinco años de estar haciendo estas actividades. Y lo que hacemos es invitar a mamás que ya tuvieron a su bebé o que están embarazadas, o las personas que nos gusten acompañar, para celebrar la lactancia, celebrar el hecho de amamantar a un niño y alimentarlo. Y lo que tenemos son diversas actividades durante la mañana, todo organizado por la Clínica de Lactancia Materna y el Servicio de Neonatología. Gran cantidad de madres con sus pequeños y algunas en periodo de embarazo, llegaron a la actividad para recibir la charla acerca de la importancia de la lactancia materna, sus beneficios y todo lo que tiene que ver con este importante periodo, tanto para el niño como para la madre. Claro, es sumamente importante, por eso tenemos este espacio en el hospital y en muchos hospitales, y el día de hoy y la semana también. Es importante la lactancia materna para el niño, para todo lo que conlleva su desarrollo físico, emocional, intelectual. Es importante para la mamá el apego que hace con el niño. Entonces por eso es que fomentamos tanto la lactancia materna en este hospital y lo que deseamos con esta actividad es a nivel cantonal, a nivel de la sociedad. En este tipo de actividades, las madres tienen algunas dudas que son evacuadas, dudas que muchas veces son verdaderos mitos. Muchos son los mitos, ¿verdad? Cuánto darle, cuánto tiempo no darle, que si produce leche o no produce, que si logro llenar al niño o no logro llenar al niño, sobre todo va en ese sentido. La lactancia materna es un periodo de los más importantes en las vidas que apenas empiezan. ¡Suscríbete al canal!